Música ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y estamos de vuelta con... Bueno, por primera vez... Bueno, no es la primera vez, pero... Así en dos producciones sí. De hecho, llevo dos semanas, Mike, que no paro de salir en todos lados. Bueno, estamos con Rostri, antes de que os preguntéis, es mi compañero de piso. No es mi pareja, Mikelino es real. Es todos los haters, en plan... ¡Hala! ¡Es que no es Trollino! La gente estaba súper preocupada, eh. O sea, con Mikelino preguntando mucho. Pero no, no. Somos compis de piso. Lo primero es desmentir. Con emparejarme con todas las cosas que se mueve. Con todo. O sea, todo lo que se mueve, mi que no sé qué es real. Mike, tú también es que has fomentado eso. Es que eres un perro inquieto, eh. Te animas a lo que... No, lo reconozco, lo reconozco. Para que no conozca a mi compañero de piso, vais a tener en la descripción del canal su link a... ¿Twitch? ¿Twitter? Sí, a Twitch, a Twitch. Es streamer de Twitch y suele streamar cosas de fútbol. De Rocket League, que es un juego en el que tienes que meter gol con coches. Sí, 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 la verdad es que mola mucho, eh. Básicamente el fútbol y ahora con el mundial Mike... Es como muy masculino, en plan coches, fútbol... No digo que no puedo jugar a las chicas, pero es como muy de... Oh, yo juego a Rocket League. ¿Qué cojones? ¿De verdad? O sea... Mira esta barba tan... tan prudosa. Se nota que juego a Rocket League. ¡Hola! Juego a Rocket League. Coches en fútbol. ¡Oh, por Dios! ¡Soy un serental! ¡Oh, oh! ¡Hola, nena! ¡Que yo coger mal! Bueno, creo que tenemos una especie de pique por ver quién es mejor en fútbol. ¡Ah! ¡Hmm! Y en este vídeo vamos a resolver ese... ¿Qué? Que... Que no hay pique, Mike. Que... Es evidente que vas a perder. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Cuidado a ver si te vas a tragar tus palabras, eh! ¿Te quieres apostar a...? Una cena. ¡Ay, Dios! ¿Vale? Yo puedo soportar lo mejor, pero tú puedes soportar igual... Igual para invitarme a una cena tienes que estar sin comer luego una semana. No sé si lo sabéis, pero aquí... Aquí el perrete... Come y que parece haberse tirado un mes en el desierto. Sí. ¡Sí! El trolino no me da papel. ¡Ah! La culpa es el trolino. La culpa es tuya, Mike. Bueno, la cosa que para resolver este conflicto de ver quién es mejor... Pues nos hemos venido a una página web que se llama airconsol.com Que podemos sincronizar nuestros móviles con la web y usarlos como mandos. Porque no tenemos ninguna Playstation ni nada. Ahora mismo ninguna. Y la verdad funciona genial. Entonces, bueno, eh... Vamos a darle a un juego de fútbol. Aquí cada uno va con su equipo. Es verdad. Y yo voy a Equipo del Siste, mi equipo. Sí, 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 sí. Yo voy a ir con México, ¿vale? Que le está yendo muy bien. ¡Ostras! ¿Me vas a dejar a mí a España? Hombre, si quieres España, España. Le damos ahí al fútbol. Creo que es nuestro fútbol. Al final no hemos jugado al final. Sí, no lo hacíamos dicho. Ay, Dios mío. Que nos va a salir caro grabar con Mike. O no. Esa es la confianza que tienes. O sea, que yo soy youtuber de Minecraft. O que tú llegas con los coches dos años. Eh, pero aquí no hay coches, Mike. Esto... Hombre, más razón. Que más fácil es dar una patada con un pie o con un neumático. Vale, ¿quién de los dos ha jugado más al fútbol? ¿Tú o yo? Tú. Eso sí. Bueno, eh, Final Cup, porque el otro no está. Que sí, la copa mundial. A ver, que hay que... Vale, duración... ¿Cuánto? Tres minutos. Clásico, clásico. Todo como bien. Me voy a poner a México. ¡Oh! Ah, aquí la tengo. ¿España vas a ir con España al final? Yo estoy listo, eh. ¿Ya? Sí. Vale, vale, vale. Vale, bueno, aquí veis los controles, chicos. Como podéis ver, bueno. Tenemos ahí para movernos, para pasarla y disparar, básicamente. Y para defender y cambiar de jugador. Es como un mando de la Play. Yo soy México. Sois los de verde y blanco, eh. Vale, vale, vale. ¡Corre, corre! Eh, ¿qué se ha hecho falta, tío? Falta. ¡No se ha... tarjeta amarilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, pero qué guapo. ¡Ya están con las trampas! ¡Qué barro! ¡Ya están con las trampas! ¡Ya están con las trampas! ¡Ya están con las trampas! ¡No le he tocado! ¡Chap! He comprado el árbitro, he comprado el árbitro. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, cogeciendo, mira, cogeciendo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Al paso hueco! ¡Eh, no! Oh, gracias, gracias, gracias. A ver, hay que hacer... voy a construir jugada. Aunque sea México, voy a jugar como juega España. Esto no es Fortnite. Aquí no se construyó. Sí, 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 yo construyo un jugada. Mira, 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 mira. Pase por aquí. Vale, te vas para atrás. Hay que conseguir espacio. ¡No, no! ¡Eso es falta también! ¡No es falta! ¡Te la llevo! ¡No! Ya te han dado una amarilla gratis. No te van a dar otra. Vamos, 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 corre, corre. Hay que agitar el mando. Hay que agitar, para que corran hay que agitar el mando. Sí, 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 sí. ¿Dónde está mi jugada? ¿Dónde está mi jugada? ¡Ada! 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 ¡Uy! ¡Uy! Menos mal que tengo un portero en México. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Y cuál es el portero en México, Mike? Uno. No tiene nombre. No, 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 no. Me vas a comprar un bistec, Mike. Oye, 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 oye. Fégale. No, no. Para, para. ¡Uy! Va a ser atiado adentro, eh. Venga, venga. ¡Aaah! ¡Oh, oh, no! ¡Ur! ¡Corre, pásala! ¡Pero cómo la pierdes ahí, desgraciado! ¡No! ¡Ur! De la que me estás hablando. Te he cuidado porque tu portero está... ¡Ojo! ¡Gracias, gracias! El porterito de España... ¡Cara, que ese eres tú! ¡Creía que había el otro! ¡Ja, ja, ja, ja! Mike, eres lo verde, Mike. ¡No! ¡Ya, ya, ya me la cuesta! ¡Dóngela! 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 ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Estaba de espaldas! ¡Estaba de espaldas! ¡Ja, ja, ja! Por favor. ¿Qué parte de ventaja? Porque me estabas dando pena como estabas jugando. ¿Cómo? Ahora viene a jugada. Te has puesto a mirada a cámara. Espera que ni la vas a ver. Ahí en Youtube. Ni la vas a ver, ni la vas a ver. Venga, 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 venga. No, te la robo aquí. ¡Uy, casi! Voy a perder tiempo. No, 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 no. Vamos a perder tiempo. Te voy a perder tiempo. No, 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 no. Vas a perder tiempo en partido en serio. No, no, no. Voy a jugar bien, voy a jugar bien. Si viene. Vamos. Vamos, pero, pero, pero. Va, va. Va dentro. ¡Gol! 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 Pero... ¿Tío, que me has comprado los árbitros? ¿Lo que has hecho, tío? O sea, a por tener. A ver. ¿Comprarlo el portero? Todo lo que he hecho bien la está cagando ahora. La verdad es que le he pegado una patadita al portero, eh. No. No pegues a mi portero. Pero, pero. A ver, a ver, a ver. Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¡Eh! Ya, ya, ya. No puedo llegar al descanso. Espera, espera. Ah, pues sí. Descanso. Sí puedo. Sí puedo. Me confundí. Tengo que remontar esto, eh. Que sean mis suscriptores mexicanos. Eso es verdad. Te has cogido a su país y tienes que representarlo bien. A lo mejor, a lo mejor tenía que haber de ganas. Que te cuelgas México. Bueno, vamos a ello. No, aún queda mucho partido. De hecho, viste mis jugadores están bastante cansados. Vamos a ver si. Sí, sí, cansadísimo. Cansados de ganar. Como si hubiese suplencia, ¿no? Los tíos son más rápidos o soy yo? Los míos son más rápidos. Me escapo. Me escapo. Me escapo. Me escapo. ¡Tira! ¡No! Tío, me es el de Gea. Nuestro reportero no ha parado ni un solo gol. No, no. Balones fuera, balones fuera. Me van a jugar a perder tiempo. ¡Ojo! No, tío, no, 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 no. No, tío. No puedes jugar. ¡No! ¡Corre, portero! ¡Corre, porterito! Creo que nos hemos vendido a de Gea, eh. Hemos cambiado de portero. O sea, el portero de España está jugando conmigo ahora. Vale, vale, vale. Buen pase, buen pase. No, buen pase. Le da a cambiar al jugador. A ver, tengo que construir jugada. Oh, oh. No, no, no espero. No, espera, espera. 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 No, espera, espera, recupero. Recupero, recupero. Recupero. Me escapo por aquí. Espera. No, 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 no. ¡Esta sí! ¡No! ¡No! ¡Gol de México! ¡Gol de México! Nunca me había alegrado tanto de que México me quiera gol, tío. ¡Pero no eres de México! ¡Eres de España, Mike! ¡Ándale, eso podemos cambiarlo! ¡Jajajaja! No, 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 no. No, 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 no. ¡Empate, empate! 5 minutos, eh. La cena, la cena, ¿dónde está tu cena? Me voy a poner, Mike, no quería llegar a este. Suscriptores mexicanos están orgullosos de mí. Y los españoles, pues, enfadados. Los españoles, chaquetero, no, chaquetero, no. Camisetero de los compas. Los españoles, los españoles van a ir hoy conmigo. Hoy van a ir con Ross Drill. Ah, por cierto, no sé si hemos dicho antes, pero si os mola el juego dejamos en la descripción el link para que lo podáis descargar, eh, gratis, eh. Ah, sí, sí, sí. De hecho no hay que descargarlo, está en la internet. Si lo votáis mucho y lo pedís, eh, me traigo un día Trollino y Timba a casa y jugamos un dos cotrados. Para perder también, Mike. Eh, ¿por qué no puedo coger la bola? Perdona, pegamos empate. ¿Por qué no puedo coger la bola? Eh, ¿pero cómo? Yo digo, oh, 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 jugar desde el suelo, jugar. No, 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 no. ¿Te va a caer que mete eso? ¿Qué quedan dos minutos de partido? Es la última jugada de esta. Última jugada, última jugada. Buena. Buena. Ahí, ahí. No, 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 no. Sí, corre, 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 corre. ¿Qué? ¿Pero cómo no se lo ha llevado? Aprovecha el bug. Ahí, 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 ahí. Eh, no, me ha llevado. ¡A mis pies! ¡A mis pies! ¡A mis pies! ¡Tira ahí! ¡Qué porterazo! ¡Qué porterazo! Es un portero. No vamos a penaltis, Mike. No vamos a penaltis, ya verás. Penaltis. Es como cuando dije, no vamos a ir a segunda parte. A segunda parte. En este juego. Espera, mi portero es el mejor. ¿Pero cómo se para? Yo, yo tiro así. ¡Eh! Ya está. Yo, yo le he dado sin más agua. Pero si eres parado. Pero si eres parado. Yo me la juego. Voy a irme para allá. Para allá, para el fondo. Bueno, vengo para acá. ¿Qué? Pero si no hay que mover nada. Te voy a negar. ¡Pero es que! ¡Lo he parado! ¡Lo he parado! ¡Pero si no te has movido! Soy el mejor del mundo. Vale, yo hago lo mismo. No me muevo. Claro que hay que moverse un poco. A ver, me debe parar, ¿no? Gol, gol, gol. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Eh... Sin... No paro este penalti y tengo menos... ¡Oh! ¡No! ¡No! Vale, venga, venga. Va a la derecha. Va a la derecha. Va a la derecha, ¿verdad, Mike? Va a la derecha, ¿verdad? ¡No! ¡Iba a la izquierda! Vas a ir para acá. No, para allá. Me he tirado para allá. A ver, Mike, mira. ¡Me he tirado para acá! ¡Eh! ¡No! Eso no me he tirado. Se queda quieto. ¡No! Quería distraerte. Va a ir hacia el fondo, chicos. ¡Oh! He ganado. ¡No! 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 ¡Vale! No, vale, no. Me debes una cena. ¡No, no, no! ¡Yo no dije eso! ¡Cuatro! ¡No, no, no! ¡Seis, tío! Bueno, chicos. Pues... Lo vamos a ir dejando por aquí. Os recuerdo que tenéis en la descripción el link por si os gusta el juego para descargarlo y nada. Si hay que ir a la web y sincronizarlo con una aplicación desde el móvil. Y... Nada, chicos. Que paséis también por el canal de Rosli, que os tenéis en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Esto es todo. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau!